Realmente un partidazo, digno de una final. Hoy tuviste la oportunidad de poder marcar y abrir esa ruta de la victoria que les otorga el campeonato a Loco por las Alitas. Bienvenido a Salcero en el Deporte. Bienvenido, saludos. No, muy contento porque ya hemos venido jugando varias finales y no se nos ha dado. Y yo como se lo prometí a Presi, le dije, este año es, este año vamos a ser campeón. Y así hice lo posible para darle este triunfo. Bueno, justamente de eso también estábamos hablando a la interna con Diana y el staff de Gambetita acá, porque en la anterior edición, lastimosamente no pudieron coronarse, pero en esta se dio, ¿no? Se dio, se dio. Las cosas pasan por algo y todo a su tiempo, todo a su debido tiempo. ¿Te imaginabas marcar en esta final? Sí, sí. Muy confiado porque, como le dije, yo le prometí a los presidentes, todo, le dije, este año es el de nosotros, me voy a sacar la puta, me voy a arriesgar, todo. Y así se dio. Aquí estamos, campeones. ¿Qué decir del rival de OK Bakery? No, no, desde un comienzo, un rival muy difícil, sabíamos a qué nos enfrentábamos, pero gracias a Dios tenemos una calidad de jugadores espectaculares y una erigencia que siempre nos ha apoyado y lo vimos con todo hasta el final. ¿A qué podrías atribuirle la fortaleza del equipo de Locos por las Alitas? La unión, la unión y la amistad. Es una amistad que se dio. Somos un grupo muy unido y siempre estábamos ahí apoyando, nunca nos achacamos y aquí se ven los resultados en el campeonato. ¿Para quién va dedicado este triunfo? Un saludo para toda la gente de Locos por las Alitas y para mi familia, mis amigos, todo, todo, todo el equipo, toda la gente que apoya al equipo. Muy contentos, un saludo para el Salseros en el Deporte. Felicidades. Gracias.